Bueno, Mario, el contento es un buen doble, supongo, hoy, ¿no? Sí, con la victoria, que creo que había que darle continuidad a lo que hicimos en los barrios y, bueno, la verdad que lo hemos conseguido, necesitamos un carril de dos victorias consecutivas antes de las vacaciones, lo hemos conseguido y, bueno, nos vamos ahí en puestos de arriba y contentos, ¿no? Por las sensaciones que ya está mostrando el equipo, lástima el parón ahora. Sé que lo importante es la victoria mayor, pero al final tú personalmente tienes que estar muy contento, ¿no? Has marcado dos goles, llevas ya cinco, es difícil ser el equipo, el primer gol has dado tu asistencia a goma y al final te has ido con una opción de la grada, con las 400 personas que había en tribuna por el ando de tu nombre. Personalmente imagino que eso también es una satisfacción. Bueno, evidentemente lo primordial es el grupo, el equipo, pero bueno, y luego individualmente, pues, pues también estoy contento, ¿no? Porque me están sabiendo las cosas bien y, bueno, y al final, pues el esfuerzo pues tiene su recompensa y, bueno, en ese sentido, pues estoy contento, ¿no? Porque estoy bien, me encuentro bien y, bueno, y encima sirve para ayudar al equipo, que al final es lo que importa. Hace dos días, como quien dice, parecía que todo era muy negro, el equipo no ganaba partidos, no metía goles y resulta que lleva ahora dos víctimas consecutivas, cinco goles a favor, las cosas llevan a otro cambio, pero como dice el entrador, ni antes erais tan malos ni era tan buenos, ¿no? Sí, eso iba a decirte, que vamos a tirar un poco de tópicos de que ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, pero bueno, al final sí que es verdad que antes pues no estábamos encontrando las sensaciones que teníamos en pretemporada y, bueno, con el partido de... yo creo que el partido en Conil ya mostramos una muy buena imagen y el equipo cambió bastante la cara y luego la semana pasada en los barrios y esta victoria pues sí que nos mete de lleno en lo que tenemos que ser, ¿no? Ya tenemos el objetivo puesto en lo que hay que hacer, en cómo tenemos que encargar los partidos y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora vamos a desconectar unos días y luego a venir con las pilas cargadas porque ahora después de vacaciones se juegan todas las habichuelas. Nos hablábamos con José antes de que le habéis dado continuidad a las buenas sensaciones pero que también habéis hecho otra vez igual que los barrios un muy buen partido en el 90 minutos, no a lo mejor por partes, ¿no? Y que nunca habéis dejado de insistir ni con el 1-0 ni con el 2-0, incluso ni con la expulsión habéis seguido insistiendo. De hecho el 3-0 llega tras quedarse con uno menos. Sí, la verdad que ahora yo creo que estos dos últimos partidos hemos leído muy bien el partido. Es cierto que hasta yo creo que hasta la semana pasada pues siempre nos faltaba al equipo pues a lo mejor jugaba la primera parte bien y luego la segunda no tenía esa continuidad o al revés. Y bueno, sí que es verdad que estos dos partidos y hoy por hablar del partido de hoy, sí que hemos tenido una constante que ha sido ir a por el partido, tener el peso del partido, dominar el partido. Es verdad que cuando te pones con un gol a favor pues todo eso es un poco más fácil, pero sí que es verdad que la idea era esa, ¿no? Y yo creo que el equipo ha insistido, incluso con un jugador menos. Hemos, dentro del campo hemos hablado que da igual que tuviéramos un jugador menos, que se podía tener el balón. Al final es cierto que este campo es muy grande y bueno, si tienes estar bien colocado y encima con el marcador a favor pues yo creo que era para estar un poquito replegado porque vas con uno menos pero buscar el tercero a la contra y así ha llegado el tercero, ¿no? Yo creo que ha sido una muy buena actuación de todo el equipo y súper contentos. Yo creo que ahora hay ganas de descanso y de las navidades pero este parón ahora ha parado un poquito la dinámica, ¿no? Sí, lo jugaría mañana otra vez. Porque bueno, ahora pues estás con la flecha un poco para arriba, ¿no? Y el parón pues siempre se suele decir que no viene bien pero bueno, al final el calendario es el que es, ahora toca desconectar unos días y lo que he dicho antes, venir con las pilas cargadas para encarar la segunda vuelta que al final son los últimos diez partidos, menos partidos aún y es donde se juega todo, ¿no? Al final está bien porque venimos ahora antes del parón pues con la buena racha y ya sabemos cuál es la línea a seguir.